Marcando el castillano muy amartillao y moviendo el mosquero muy acompasao va mi capona, carretera dos una, feria calmona orgulloso me lleva muy satisfección de ver como se elevan los brazos al pecho de cuando en cuando le canto un buen bandillito y se va alegrando que jaca con tanto brío, marismeña mi capona que jaca con tanto brío, una jaca como esta la llego a un lamparillo más bonita y más compuesta cuando entro en la feria uno feriante me dicen buen amigo venga un desplante yo la paseo, la vuelvo en un palmo y la traigo al leo es muy larga la marcha y muy garbosa con la cara a los pechos va tan hermosa que en un segundo la abrigo con la pierna y se va del mundo, se va del mundo porque es un capricio mío, yo no quiero vendir mi jaca porque es un capricio mío, que yo las quiero tener para lucirme en el océano con una buena mujer pancreía pancreía Gracias.